Buenas a todos, aquí Yolanda Y no me voy a dar un canal de Atalbán Y no, me están buscando en Facebook Ajá ¿Y qué más? Excelente Hey YouTube, ¿qué tal? Como lo dijo acá mi amiga Lidish Estamos en una Con que es normal, ella lo dijo todo Jugando con parceros Que vendría a ser Mia Khalifa Que es alguien, hey, ¿de qué país eres tú mía? ¿Del Salvador me dijiste una vez? No Hey WhatsApp Exacto Estamos con The Good Que es un amigo de Haití Con Herrera que es de México Y con Lidish que es de acá de Colombia Y estamos Acá de nuevo Después de mucho tiempo Jugando Susano Bumbia Entonces vamos a ver ¿Qué tal se nos da este primer intento? A lo mejor se nos da mal y Y hacemos como si no éramos grabado nada Eso no sale a la luz Sí, eso no sale a la luz Y ella lo ve Eso jamás existió Es Mia, entonces si voy con Hawk Yeah What's up Yo también Me tocan la jungla contra un No sé Contra tiro Bacazura Mira, son cuatro de clan Uy, Mia Esto va a ser Sí, sí, Mia I am recording In inglés Yo la imaginé Entonces Que estáis viendo Eso para efectivamente At the moment Hey, what's up Podríamos hacer algo Un poco loco Yo no es que tengan Demasiado early En Solo si Pinche Pero thank you Mia por tus Palabras A ver A ver que esto ya empieza Ay, ¿quién es el support allá? Atarmaní, ¿por qué has estado tanto tiempo fuera? No, es que yo ya estoy viejo Miren mi clan Estoy en el clan Canas Ya la verdad Yo ya voy teniendo un poco de Canas Sobre Mi cabeza Entonces Eso es lo que toca Meterse al clan Canas Y dejar de fidiarla En la Pro League Ah, mira Sí Uy, parcero Yo no sé eso Qué mierda Acá no ha llegado Bueno, ya llegó Bacazura Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí ya ha llegado Aquí no hay nada Ah, como un raban, ¿eh? Yo, yo tengo a Sunder Yo tengo a Sunder Acá no se suscrito Aquí no hay nada Mi cabeza Si, ahí lo ha llegado Bacaz, un raban Sí, ahí lo ha llegado No hay nada Easy, ahí lo ha llegado No hay nada Soy gang de it Ay, no hay nada Está malo No hay nada Gracias Mia Mira como me pokean los minions Ay ok Bro, you, uuuhh Attack, attack Eh, aqui no cerro de gana Tu es muy pokeado, me pokearon mucho Vamos, atrás, atrás Uy, no, se me fueron todas las poimas en un momento Si acaso eres un poco under Tengo ulti hoy, vamos, vamos Uuuh Jajajajaja Mia, you're a bad bro You jumped in Thank you Dormilo, dormilo Mierda Se muere, ah Se muere, se muere, se muere Uff Lol Pero le estas dando bro a ese T-Lish Uff Buena, buena, buis Soleado Cuidado ahí Runa No, empece Dormilo Listo, me voy Listo, me voy Yo voy a comprar las botas y... Yo creo que voy a hacer una build de puro daño Hey mía, tú ves que todo el mundo, hasta los ADCs, se están comprando las botas de support, las Reinforced ¿Tú crees que eso es bueno? Yo debería comprarme las entonces también ¿Tú qué crees? Dije que quieres ir a full damage ¿Tú sabes? ¿Cómo? Pero como no tengo, como no tengo beats hasta lo mejor es, a lo mejor estaría hasta bueno, Wistu y man ya se hizo eso Backazura está... Mira, ya va a salir esto mía Hey mía, ¿qué piensas de que los ADCs se quedan los rojos? ¿Estás totalmente de acuerdo? No Uh, es bueno, abuelo ¿Pero qué piensas si te robes la red? Y, uh... Yo, Atarvan Dime Atarvan y para el red buff Wow, ¿sabes? Muy perfecto Muy perfecto Eh, ¿lo podemos matar si se muere? ¿Lo podemos matar si se muere? ¿Qué inteligente es este, man? ¿Lo podemos matar si se muere? Yo dije eso No como la casura Si, idiota Eh, ¿están aquí? ¿Saltó? No Buen gol Buen gol Buen gol Ush Ok Este vaca se volvió un poquito loco Hey, Lidys, al final sí cogiste tu azul Bueno, igual le importa mucho No, no te lo puedo Mira, ¿qué está haciendo esa azul? ¿Qué está haciendo esa azul? ¿Qué está haciendo esa azul? Oh, nice Thanks Oh no No problem, casi te sole ahí Me sirven Mira, de qué pasa allá Ay, mierda, ¿tú team vas con esa vida? Campeón No. ¡Viva! 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 Y ahora corren y corren. Y corren y corren. ¿Por qué no me ayudaste? Mucho manco Yo, cuando respawn Vamos a hacer el gol Ok, ok Ok, vamos Vamos a hacer el gol ¿Tienes ulti? Tenías ulti y no me ayudaste Tenías que ser gringo Suleado, soleado, soleado Uy, mija, soleado Mira, te estoy viendo She used her 3 Oh, you're welcome Y ya hicieron el speed Vamos a ver Más de la gol Ah, sí, sí, sí Qué cerra No, no, no... No, 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 no... Seguro, no... Si, si, si... Detente, 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 detente! I mean, es que se te va a... Cuidado en el medio Tu fuerza izquierda está bajo ataque El enemigo está corriendo en el medio El enemigo ha terminado El enemigo está aquí ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está usando algo? No No sé quién se cree Uy, casi Casi la traigo y... Si no le pasa nada igual Yo veo que se están soleando a alguien Menos mal no se muere porque donde se muere ¡Aaah! El gankea, a ver, mira cómo quedo ¡Hey Mia! ¡Nice tower! Gracias No, en 40 segundos Ok, ok ¿Para qué quieres hog? ¡Ah, ya! ¡Ah, eres un pilluelo! ¡Eres un pilluelo! Conozco tus intenciones ¡Vamos al fire! ¡Vamos al fire! ¡Vamos a hacer el fire! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Pues nada, eso fue todo No... El regreso No, no, no les... No les alcanzó para... Sentir el grosor de... La existencia de Mia ¿Cierto, Mia? ¿O tú qué crees de eso? ¿Qué? Exacto, como lo dijo él Entonces... Vamos a ver como un poquito las estadísticas Aunque... Una partida un poco pobre Yo opino que los carguen Mira el daño Vamos a ver el daño Uy, qué buen daño Estuviste ahí... Dándole fuerte al tir Lo dolen Lo dolen Pues nada, gente Esto fue una partidita Muy cortica Eh... Pues... Probablemente esto sea El regreso de Atarvan Y... Lo será así Disfruto hacer los videos Que... Este lo disfruté mucho hacerlo Porque estuve con mis amigos Pues... Pues nada, gente Hasta pronto Y nos vemos en The Jungle Muy bien Y van a Yolanda Llamen a Rapibanks ¿Cómo? El regreso del que nunca se puede Llamen a Rapibanks Rapibanks Un saludo por allá Yolanda Gil Rincón Y a Santiago Taborda Que me pidió el saludito Nos vemos pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!